Se prepara Richard Castillo, viene hacia la goma, bajo, afuera, reclama enérgicamente allí el receptor, el Chato Yepes, con este boleto gana el Magallanes. Como estaba muy lejos, el jardinero izquierdo, la bola cae, y el disparo llega de un baun. Vamos a ver de nuevo. El disparo es muy bueno, pero... Potente disparo. Lo toca, lo toca por el pecho, ya es deslizado completamente. Otro ángulo. Sí, ya había tocado. La pelota está... El lanzamiento, bola la cuarta y pierde la pelota Tomás Tellis, vamos a ver, Alberto González puede venirse hacia el home plate, va el disparo de Tellis, Richardson, lo espera, pero brota por una esquina. Del home plate, Alberto González, y el juego ahora dos por cero, y aquí van a votar a Carlos García, seguro. Sí, y creo que hay un detalle importante, él da un guantazo y levanta el guante, y por debajo del guante, parece que se cuela en el deslizamiento de González. Así es, una jugada realmente... Una jugada realmente...